Este es Silo de Siris, Fundación Nueva Luz para el Mundo entero, en un hermoso atardecer acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Tenemos los farallones al fondo. Y tenemos la vereda La Sirena del Corregimiento de la Huitlera. Tenemos a Siloé, con una número 20, Cristo Rey a un lado, la Virgen de Llanaconas al otro lado. La Gona 20, Siloé. Tenemos acá por el lado Brisas de Mayo, la estación del Cable de Aéreo de Brisas de Lleras, Tierra Blanca, y el fondo, la de Cañabralejo allá en Pueblosel. Y en este hermoso atardecer, el sol le da pues a los edificios del centro de la ciudad, con mucha fuerza. El oriente de la ciudad, aquí lo vamos a tener, aquí lo vamos a mostrar, oriente de la ciudad, y el sur de la ciudad. Aquí tenemos la comuna 18 y el corregimiento de la Huitlera a un lado. Desde el cerro de la torre, ahí tenemos a la cruz, en la comuna número 18 de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Hermoso atardecer acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Esta es nuestra hermosa, bella, hermosa y bella ciudad de Santiago de Cali, Colombia, fundada en 1536. Tres cruces al fondo, así lo voy a decir, y juntación más a los palos de entero.